Hola, buen día para todos y todas y hoy en este día tan especial nos habla el amado Arcángel Zadkiel y nos hace una invitación tan bonita porque nos dice cálmate, aquietate, hoy es el día del no hacer, hoy es el día del observar, hoy es el día de bajar el acelere, de dejar de pensar, de tener la mente en blanco, hoy es el día de respirar, de hacer una pausa, evaluar lo logrado, evaluar lo aprendido, evaluar lo que necesitamos trascender, permitirle al universo que actúe en relación con lo que has llevado a cabo y con todo tu trabajo interno, hoy es un día de mucha meditación, de muchos mantras y de mucha gratitud, quédate quieto, saca al menos 10 minuticos del día para estar simplemente observando y respirando sin pensar, sin sentir, sin hablar, una quietud, haciéndote parte de todo cuanto es y existe, sintiéndote uno con el universo y la naturaleza, feliz y amoroso día de quietud para todos minutos y todo. ¡Chao!